Hare Krishna, devotas, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar. Hoy un día muy especial. Hoy estamos conmemorando la partida de nuestro fundador Acharya, su Divina Gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Es un día muy especial, tanto la llegada como la partida de un devoto puro son momentos celebratorios, momentos para recordar también. Así que bueno, es lo que vamos a hacer juntos el día de hoy. Traje unas cositas como para comentar. La fiesta, esta fiesta, porque es una fiesta, es una celebración, es una conmemoración, en sánscrito tiene el nombre de Tirobhava Mahotsava. Mahotsava significa gran fiesta, y tiene un poco que ver con el abordaje que hace el Bhakti Yoga a esto de la partida física. Para nosotros, más allá de la lamentación y la cuestión semente mental y emocional, el apego que uno podría decir que uno tiene por un ser querido, al mismo tiempo entendemos que no existe la muerte en nuestra tradición, porque somos almas espirituales eternas, somos inmortales. Lo que sí perece o lo que necesita cambiar es el cuerpo. Entonces sabemos que biológicamente llega la instancia que nosotros denominamos muerte, que no es ni más ni menos de que simplemente esta yantra, esta máquina, esta cosa biomecánica que portamos, le llega a su vencimiento. Pero no es una muerte per se, o sea, no hay disolución o aniquilación del alma. Por eso, también para nosotros, estos momentos, más allá de que emocionalmente o sentimentalmente, por apego, a veces sentimos la partida de un ser querido, también gracias a nuestra filosofía y nuestra teología, nos podemos alegrar y poner feliz sabiendo que esa persona en realidad no desapareció, no se fue, simplemente está en otro lado, ejecutando otros servicios u otras actividades. Por eso es un Mahotsava, a pesar de ser una partida, a pesar de ser el recuerdo de una muerte, es una fiesta, es una celebración para nosotros, sobre todo en el caso de Shira Prabhupada. Nosotros entendemos y sabemos que es un devoto puro, él claramente está en algún otro lugar de la creación del Señor, haciendo servicio devocional práctico, despertando almas dormidas y sin duda, sin lugar a duda, él está ahí en el frente del campo de batalla, predicando y compartiendo conciencia de Krishna. En algún lugar, vaya a saber en qué universo, en este momento, está Shira Prabhupada despertando a las entidades vivientes. Y es lo que estamos conmemorando el día de hoy. Hoy se cumplen 44 años de la partida física de Shira Prabhupada. Él se fue en Vrindavan, en la sagrada aldea de Vrindavan, lugar santo, para nuestra cultura espiritual. Fue en el año 1977. Y fue en el mes de Kártik, ¿no? Estamos en el mes de Kártik, en este sagrado mes de Kártik, muy oficioso. Él tenía 81 años, ¿sí? Hacía su experiencia material en este cuerpo, en esta encarnación. Fue de 81 años. Y, bueno, ha dejado una herencia y un legado espiritual increíble. Traje aquí anotados algunas cositas, como para mencionar y resaltar, de la grandeza de Shira Prabhupada en el planeta. Bueno, por supuesto, fundó ISCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. La punta de lanza del Bhakti Yoga en Occidente. Sí, sin ISCON, sin la institución de ISCON. Es muy probable que el Bhakti Yoga nunca jamás se hubiese difundido como se difundió en el mundo entero. Eso fue en el año 1966. Y en el 72, o sea, algunos años después, creó el BBT, el Bhaktivedanta Food Trust, que hasta el día de hoy es una de las editoriales de literatura espiritual más grandes del mundo, ¿no? Una de las editoriales espirituales que más volúmenes y más copias de libros distribuye y vende todos los años. Además, había creado la revista Back to Godhead, ¿no? De Vuelta al Supremo. Eso lo hizo en el año 1944. O sea, él todavía estaba en la India cuando creó De Vuelta al Supremo. Al comienzo no era una revista como nosotros conocemos las revistas de hoy. Era más bien como una especie como de periódico. Y él se ocupaba de todo, ¿no? Él hacía los manuscritos, hacía las correcciones, se ocupaba de ir a la imprenta, se ocupaba de comprar el papel, la distribuía, hizo, ¿no? Hacía todo el circuito. Durante muchos, muchos, muchos años se ocupó de la revista De Vuelta al Supremo. En su momento de pico máximo, Back to Godhead llegó a vender un millón de copias por mes, ¿no? Y que digamos que es una tirada significativa para una publicación, ¿no? Así que en su momento de esplendor, la revista llegó a eso, a distribuir un millón de copias todos los meses. Y después tengo, bueno, algunas cosas que tienen que ver con su aporte literario, ¿no? Sabemos que Shira Proudpat no solamente dio clases y habló acerca de conciencia de Krishna, sino que podemos decir que su aporte máximo fue la literatura espiritual que produjo. Y entre el año 68 y el año 77 tradujo 22.000 páginas de literatura espiritual. 22.000 páginas de textos sagrados en sánscrito que si no hubiese sido por la intervención de Shira Proudpat, una vez más, es muy poco probable que hubiéramos tenido acceso a ese material. Nosotros como occidentales y ni siquiera pudiendo acceder a ese idioma, ¿no? El sánscrito, que es un idioma arcaico, antiguo, milenario. Bueno, entre esos años, 68 y 77, llegó a traducir 22.000 páginas de esa literatura espiritual. Tenemos los 700 versos del Bhagavad Gita, los 18.000 versos del Shri Mat Bhagavatam, los 11.000 versos del Chaitanya Charitambhita, y además tenemos el Sri Shopanishad, el Upadechambhita, el Bhakti Rasambhita Sindhu, o sea, el Néctar de devoción, el Néctar de instrucción, o sea, muchas literaturas que si no hubiese sido por él serían totalmente desconocidas en Occidente. Y en total, todo ese volumen de 22.000 páginas, hoy por hoy lo encontramos en 147 libros. Shira Prabhupada directa o indirectamente produjo 147 libros a lo largo de su vida. Algunos los produjo traduciendo, ¿no? Como por ejemplo, como mencionábamos recién, el Bhagavad Gita, Shri Mat Bhagavatam, el Chaitanya Chaitam, el Sri Sopanishad, pero otros libros, ustedes habrán visto, ¿no? En los libros de Shira Prabhupada, a veces figura basado en las enseñanzas de su divina gracia, hace Bhaktivanta Swami Shira Prabhupada, y eso significa que esos libros, aunque Prabhupada no los escribió directamente, sí están basados o son transcripciones de sus clases, de sus charlas, de sus caminatas, ¿no? Entonces, en total, entre todo lo que escribió y todo lo que emanó espiritualmente, se han podido editar hasta hoy 147 libros de literatura espiritual, ¿no? Increíble la cantidad del volumen de material que dejó Shira Prabhupada. Y además de esto, tenemos las cartas de Shira Prabhupada. ¿Saben cuántas cartas? Hoy me enteré de cuántas cartas escribió Shira Prabhupada. 7.000 cartas escribió Shira Prabhupada a lo largo de su vida. La correspondencia principalmente con sus discípulos, ¿no? Que es, digamos, el grueso de su correspondencia personal. Pero también hay cartas a sus hermanos espirituales, hay cartas a empresarios, a políticos. Prabhupada, por ejemplo, le escribió dos veces al Papa. Entonces, hay mucha correspondencia, mucho material en cartas, 7.000 en total escribió Shira Prabhupada a lo largo de su vida. Y, bueno, después sabemos las estadísticas o los números que se dicen habitualmente, ¿no? Que durante su vida fundó 108 templos, dio 14 vueltas al mundo, ¿no? Increíble para una persona de su edad poder viajar 14 veces alrededor del mundo. E inició 10.000 discípulos. 10.000 personas tomaron iniciación directa de Shira Prabhupada. Y esta es la persona que hoy estamos homenajeando. Estamos conmemorando su partida, este tiro Baba Mahotsava. Un día como hoy, hace 44 años atrás, en Brindavan, en el año 1977, cuando Prabhupada tenía 81 años, bueno, él partió de este plano. Y, bueno, los devotos que estuvieron con él hasta el último momento, de hecho, atestiguan que él predicó hasta el último momento, ¿no? Que en su lecho de muerte, poquitas horas antes de su partida, él todavía estaba traduciendo el Shri Mat Bhagavatam. Y hay videos de esto, ¿no? De tantos devotos leyéndole el sánscrito y él dictando su traducción y su comentario. Entonces, en su lecho de muerte, ¿no? Pocas horas después de eso, él estaba partiendo. Así que aprovechó hasta su último aliento para dejarnos nuestra herencia, que es toda esta literatura espiritual que produjo para nosotros. Y esta es la gran personalidad, ¿no? Es que hoy estamos celebrando, Shira Prabhupada, su divina gracia, que construyó esta casa donde todos podemos vivir y nos permitió, de hecho, incluso el día de hoy, ¿no? Tener estos relacionamientos. Incluso entre nosotros, ¿no? Si Prabhupada no fuera el centro de nuestras vidas, es muy poco probable que nosotros nos hubiéramos conocido, ¿no? Es muy poco probable. Entonces, tenemos que agradecerle no solamente los textos, sino también los relacionamientos, los devotos. Tenemos que agradecer, ¿no? Que podemos asociarnos e inspirarnos y entusiasmarnos con devotos. Tenemos que agradecerle a nuestros gurús, nuestros maestros espirituales que son sus discípulos o son los discípulos de sus discípulos, ¿no? Son personas que están en ese parampará, en esa sucesión de maestros y discípulos. Entonces, es mucho lo que hay que agradecer y está bueno tener estos momentos, estos días para celebrar estos recuerdos. Hace poquito, bueno, Madre Shirley estuvo, hace poquito, aquí en Mar del Plata, festejamos el día Sapuya, mi maestro espiritual, de su santidad, de Vita Yananda Das Goswami. y en la lectura de las ofrendas, cuando tuve la oportunidad de decir unas palabras, recalqué la importancia de estos días, ¿no? El día de aparición y el día de desaparición, porque si no, la historia, el tiempo, aniquila las cosas, ¿no? El Bhagavad Gita explica que el tiempo es el gran destructor, el tiempo destruye todo, incluso destruye el recuerdo, ¿no? Si nosotros no tenemos estos momentos para atraer al presente las personas que no están, en un momento, en alguna generación, más adelante se va a olvidar de todo esto. Entonces, es obligación nuestra tener estos encuentros para recordar, ¿no? Para apreciar, para homenajear y para recordar todo lo que hicieron estas grandes personalidades. Entonces, bueno, muchas gracias, devotas, por estar ahí del otro lado el día de hoy y ayudar a mantener este recuerdo vivo, ¿no? El Prabhupada vivo que nos sigue instruyendo y ayudando a todos nosotros en sus libros, en sus cartas, con sus devotos, ¿no? Tanto para agradecer y homenajear que tenemos. Así que muchas gracias, gracias por compartir. No sé si alguien tiene algo para decir, quizás pueden abrir sus... Sí, madre, adelante. Sí, adelante. ¿Yo? Sí. ¿Mi turno? No. En la última charla que tuvimos sobre Prabhupada destaque lo entusiasta que era y lo contagioso que eso resultaba. y no puedo dejar de destacar eso. Hoy estaba leyendo sobre uno de sus últimos viajes y los líos que se armaban en los aeropuertos cuando él llegaba y se tomó un vuelo hacia Nueva York. Él quería tomar un vuelo a Nueva York o San Francisco desde la India después de haber tenido en uno de sus últimos viajes unas buenas vacaciones, digamos, en India porque estaba muy mal de salud. Entonces se preguntaba, me gustaba esto de que era como muy como muy emprendedor y todo el tiempo estaba pensando en cómo voy a ser, en qué lugar, con quiénes y toda la planificación que tenía para llegar a traducir la mayor cantidad de libros posible. ¿No? No sé si estoy viendo correcto o estoy diciendo cualquier cosa, pero... Entonces estaba leyendo cuando se tomaba el avión y que las azafatas lo miraban y que él estaba cantando las rondas y que las azafatas lo miraban, no sabían si ofrecerle algo y de repente una a la otra le decían ofrecerle una fruta y él la aceptaba. Pero de repente cuando el avión aterrizó, esta fue en San Francisco, se rodeó de un montón de pasajeros y cuando él llegó del largo viaje en el anexo antes de llegar al edificio de la terminal pudo ver a varios discípulos sonriendo y agitando las manos al otro lado del cristal de separación y cuando entró en la terminal fue hacia el cristal mientras sus discípulos caían de rodillas ofreciéndole reverencia. Cuando levantaron la cabeza él sonrió y continuó avanzando por el corredor mientras ellos iban a su lado separados tan solo por el cristal estaban en euforia y después de esa inmigración de las aduanas de que la aduana quería ver qué traían las marijas quién era este personaje entonces todos cantaban y a él le parecía maravilloso y él estaba todo bronceado por haber pasado cinco días en la India y se lo veía feliz y la aduana esto lo charlé con mi mamá porque mis padres son aduaneros entonces se lo conté a mis padres y claro la aduana le abría las valijas y encontraba zaris de algodón para las chicas collares deseado para las deidades de Yaganata carta las dotis curtas coleras afrán un rallador de cocos unos frascos de medicinas ayurvédicas y en un momento un inspector dijo ¿qué es esto? y eran unos frascos con retazos y la aduana ya en un momento desistió y dijo déjenlo pasar y le dejaron pasar todo y como ya fue como era el negro te le contabas a mi mamá y me dice si era él y la reconocían yo hubiese hecho lo mismo así que no me pareció gracioso como si vamos a celebrarlo vamos a recordar ese evento con 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 una sonrisa ¿no? muy bueno muchas gracias sí sí muchas gracias sí está bueno hoy en día con con las medidas de seguridad que hay en los aeropuertos es difícil ¿no? hacer lo que se hacía en la década de 60 70 pero hay videos y hay fotos ¿no? los devotos hacían súper quietas adentro del aeropuerto como si nada como si estuvieran en el templo era increíble sí sí y bueno y bueno y ni hablar de entusiasmo de Prabhupas ¿no? usted remarca fíjese una persona de 70 años decide subirse a un barco carguero y cruzar el océano para ir a un país que no conoce a predicar conciencia de Krishna imagínese el entusiasmo que tiene esa persona ¿no? si no tiene entusiasmo jamás se hubiese animado a hacer eso que hizo así que sí sí no tenemos que contagiar del entusiasmo de Shira Prabhupas ¿no? en cada uno desde su lugar hacer su pequeña misión muchas gracias madre muchísimas gracias ¿Debotas? ¿alguien más quiere decir algo? ¿tiene algo para aportar? sí adelante madre bueno no sé si Shirley quiere decir algo pero en todo caso bueno me cortás y seguís vos bueno yo lo que quería lo que estaba pensando en estos días es que claro el momento de la muerte es un momento es un instante es un segundo o sea que en realidad la mejor manera de recordar el momento de la muerte de alguien o del momento en que se va el alma deja el cuerpo es recordar su vida el mejor recuerdo que les podemos dejar a los demás es haber tenido una vida que mereció la pena ser vivida como la de la de Prabhupada una vida en la que él se entregó completo se entregó desde el principio o sea él tuvo una vida bueno fue un yakti abeja avatar como dicen muchos otros dicen que no pero bueno claramente vino con una misión específica vino en una familia que estaba especialmente diseñada para eso un padre que lo lo educó desde muy chico una madre muy amorosa pero él digamos él dejó un ejemplo durante toda su vida durante toda su vida de estudio después de enseñanza de santidad además que eso también es muy importante entonces qué importante es me parece como reflexión el decir a ver estoy dejando durante mi vida que es el momento en el que realmente corresponde dejarlo una huella lo suficientemente significativa como para que después en el momento de la muerte que es un es un nada realmente lo vivido haya dejado haya marcado una diferencia en el mundo ¿no? haya dejado una huella en el mundo entonces me parece bueno que Pragopada es uno de esos espejos en los cuales nos tenemos que mirar para decir bueno a ver ¿puedo tomar algo salvando las distancias por supuesto de la vida de él como para incorporarlo a la mía? ¿puedo? yo sé que a veces es muy difícil ¿no? en otras ocasiones yo he hablado de los grandes acharias y bueno claro que es difícil compararse o es imposible compararse pero también a veces es difícil incorporar cosas de los grandes acharias pero decir a ver alguna de las pequeñas cositas que él hacía yo la puedo incorporar a mi vida puedo hacer que esta vida sea mejor o que este pasaje por el mundo sea mejor incorporando alguna cosa de Pragopada y me parece que es un lindo ejercicio como para hacer todos los días ¿no es cierto? así que bueno eso es nada más quería comparar digamos lo efímero de un acto con lo perdurable de otro ¿no? la vida versus el momento de la muerte y entonces bueno recordar cada pasaje de la vida de Pragopada o recordar varios pasajes de la vida de Pragopada es lo que corresponde en estos momentos ¿no? como Lisa decía de esos grandes kirtans que se armaban cuando a él lo recibían o en el aeropuerto o en la puerta de un nuevo templo recordar sus libros recordar esas noches incansables en las que las madrugadas en las que él estaba tipeando solo o desgrabando no desgrabando sino grabando los mensajes que después desgrababan los significados perdón quise decir y decir bueno a ver sin entrar en excesos por supuesto pero tratar de hacer un poquito más de lo que hacen estos grandes acharias incorporarlo a nuestra vida nada más que eso eso era lo que estaba pensando hoy y en estos días mientras decía bueno a ver ¿qué podemos decir de un momento tan traumático a veces como la muerte? ¿no es cierto? ¿qué podemos decir que nos pueda quedar como algo positivo? así que bueno eso solito nada más muchas gracias por esta zanga nuevamente muchas gracias por estar todos aquí es muy lindo realmente muchas gracias Santa muchas gracias sí súper importante también muy lindo ese aporte y es cierto el aporte es un es un segundo y lo que hay que recordar es la vida la vida de esa persona la contribución de esa persona el legado la herencia de esa persona y en el caso de Prabhupada bueno como usted dijo es invaluable todo lo que nos dejó la información el conocimiento otra vez lo mismo una institución los devotos los libros es invaluable y homenajeando a esa persona es eso conocer su vida respetar su vida respetar su misión su legado e incorporar también como usted dice me parece súper importante no tenerlo como algo lejano bueno es imposible sino empezar a incorporarlo a nuestras vidas sabemos que él es un ser extraordinario nunca vamos a poder ser como Shira Prabhupada es un devoto puro Shakti Abeyashavatar como usted bien dice sabemos que no en nuestra filosofía no se recomienda imitar pero si se recomienda seguir y Shira Prabhupada dejó mucho muchas instrucciones para seguir para que nosotros también tomemos la batuta de difundir y compartir con Sinses Krishna por el mundo entonces no nos podemos poner a esa altura imitando a Shira Prabhupada pero si podemos seguir participando de su misión y de hecho es lo que él quería él quería que todos los devotos siguieran avanzando en la misión de Chaitanya Mahaprabhu por el mundo incluso en vida que Prabhupada entusiasmaba a los devotos para que ellos también escribieran sus propios libros Prabhupada ni siquiera tenía esa cosa de ese egoísmo o exclusividad el único que escribe libros soy yo él muchas veces y a muchos devotos le dijo que ellos también tenían que escribir libros y en el futuro él quería que sus devotos sus discípulos también escribieran libros o incluso estando Prabhupada vivo muchas veces él no daba la clase del Brahma y él elegía a un discípulo para que diera la clase y Prabhupada escuchaba la clase de su discípulo donde una persona que no tenía esa exclusividad yo soy el líder yo mando solo yo puedo hablar solo yo bueno él te estaba queriendo entusiasmar y que los demás también tomaran como la aposta de ese futuro espiritual que él había puesto en los cimientos así que ahí es donde usted como bien dice Madre Larita nosotros tenemos que empezar a incorporar esas cosas de Shira Prabhupada a nuestras vidas y hacer nuestra contribución en la misión de Shira Prabhupada dentro del contexto de ISKCON pero hacer nuestro aporte y hacer que también nuestras vidas tengan sentido algún tipo de contribución significativa para haber vivido una buena vida en conciencia de Krishna ¿no? muchas gracias Santa muy muy importante Madre Shirley ¿usted quiere decir algo? adelante bueno sigo siempre hoy leía parte de la biografía obviamente que bueno todos ya la conocemos ¿no? y como es tan es tan impresionante el legado que nos ha dejado Shira Prabhupada que aunque uno lea y lea y lea varias veces los textos que los libros los textos que él nos dejó tanto las cartas inclusive en la incursión que él hizo en la salud a Shira Prabhupada como recomendaba a otros discípulos a otros devotos el tema de la alimentación como cuidarse y todo eso es tan importante todo que cada vez que uno lee el texto o sea y que sea una vez dos veces tres veces descubrimos entre líneas siempre algo diferente o sea que yo llego admiro los libros y digo es decir como decía Madre Lalita el tema ese de ver hacia atrás la vida de cada uno pero la vida sorprendente realmente fue un elegido porque no hay otra conclusión esa es siempre llego a la misma no hay no hay otra cosa que pueda superar tanto conocimiento tanto énfasis tanta devoción tanta pureza en el transmitir e inclusive transmitir y corregirnos o corregir a sus devotos en ese momento cuando había esa interrelación con sus devotos estaba constantemente es decir guiando escribiendo recomendando cuidándolos en la salud inclusive como decía antes pero es un legado realmente tan valioso que el hecho de que si él mirara hacia atrás en su en su trayectoria ¿no? qué sé yo no sé qué pensaría yo simplemente puedo decir que realmente ha sido es decir toda su vida una dedicación amorosa a Krishna y a a todos a todos nosotros a todos nosotros entonces cierro el tema diciendo es el avatar máximo elegido por Krishna por Shaitanya Mahaprabhu y realmente fue y es y seguirá siendo por siempre nuestro mucho muchas gracias Santa muchas gracias y vieron Prabhupada era tan humilde que cuando lo elogiaban él siempre decía que era obra de su maestro espiritual y nunca como que nunca no aceptaba tipo como ser el centro él decía no todo esto es misericordia de mi maestro espiritual misericordia de Krishna siempre estaba como en esa posición increíble ¿no? logró tanto y al mismo tiempo le estaba como homenajeando a otros todo el tiempo sí tal cual la humildad siempre fue muy humilde a veces muy estricto pero todo tenía un porqué todo en definitiva así como nos ayuda hoy ayudaba antes también esa digamos que no estructura sino que esa forma de corregirnos corregir a sus devotos y también nos daba la práctica del libre albedrío desde aquel entonces para que tomáramos un poquito más de mayor conciencia hoy por hoy los tiempos han cambiado y más que nada con más razón refugiarnos en eso ¿no? tal cual tal cual muchas gracias Santa madre Lalita ¿usted quería decir algo? ¿había levantado la mano ahí? sí una pequeña cosita que a cuento de esto que dice Shirley que a veces claro uno se da cuenta de que una personalidad fue realmente luminosa que fue una una persona elegida con a lo mejor la perspectiva del tiempo o sea uno ya no duda de Chaitanya Mahaprabhu por ejemplo uno ya no duda de Jesucristo pero tengamos cuidado nada más digamos tomémoslo con pinzas el hecho de no dudar de la santidad de una persona solamente porque haya sido relativamente contemporánea ¿no es cierto? entonces poder ver todo todo lo que hizo todo todo por lo cual pasó y eso nos va a dar una idea de cuál es el grado de pureza espiritual que tiene esa persona entonces bueno digamos que nada más que observar observar su vida y uno saca sus propias conclusiones y observar también el bien que hizo esa persona bueno algo que ya dije antes no lo quiero reiterar pero digamos que no necesitemos tanta perspectiva temporal como para ay darnos cuenta de que esa persona al final era ¿no es cierto? uno también lo puede ver quizá con Juan Pablo II con determinadas personalidades que obviamente no son frecuentes estamos en la era de Cali no vamos a tener abundancia de esas personas y cuando las tenemos sacar provecho de ellas nada más eso es todo muy bien muchas gracias sí sí claro claro sí sí no esperar que todo esté atrás ¿no? en la bruma del tiempo hay santos en la modernidad personas que estuvieron muy contemporáneos a nosotros en el planeta y que también son de votos puro del Señor y hay que tomar provecho hay que tomar provecho de su shakti su energía sigue estando acá ¿no? los libros de Prabhupada siguen estando los discípulos de Prabhupada siguen estando o sea vivimos quizás en un momento histórico donde Prabhupada físicamente no está pero la ola ¿no? la ola expansiva de Shila Prabhupada todavía sí está en el planeta y tenemos que aprovechar no somos de esa generación que no podemos desaprovechar ese regalo que tenemos así que muchas gracias gracias devotas por estar el día de hoy hoy conmemorando la partida de Shila Prabhupada y homenajeando a esta gran personalidad que nos dio tanto muchas gracias por estar ahí del otro lado no sé si si alguna más quiere decir algo y si no vamos a concluir vamos a sí madre Lisa adelante por favor yo me quedé pensando porque la madre Lelita dijo algo muy interesante y hay una frase una frase hecha que dice que nunca nunca muere quien es recordado ¿no? pero ¿cómo se recuerda esa persona? entonces ahí entra este este estrejito que dice la madre Lelita y esa huella que nosotros queremos dejar y yo me imaginé la huella de Prabhupada como una huella gigante y y yo un piecito en la arena muy chiquitito y y bueno y ¿cómo hacer que esa esa huellita no no me la aborde el mar ¿no? una cosa muy poética pero me quedé pensando en algo así en mi cabeza solo eso muchas gracias sí sí sin duda Shira Prabhupada es la huella gigante eso no hay duda y nosotros somos como mini huellas que están detrás de él y pero bueno es es eso nosotros tenemos que adherir tenemos que como alinearnos con la huella de Shira Prabhupada Shira Prabhupada estaba dirigiéndose hacia un lugar estaba deseoso de que algo sucediera y ahora nos toca a nosotros nos toca a nosotros continuar con esa obra y bueno entonces por ahí no tenemos el mismo talle de Shira Prabhupada pero podemos podemos seguir podemos seguir en el camino de seguro claro que sí y cada uno cumple con su parte cada uno cumple con su rol o sea el rol de Prabhupada nunca jamás lo va a poder reemplazar nadie por eso es nuestro fundador Acharya tiene una posición y un rol una figura en nuestra vida espiritual que es irreemplazable nadie jamás por el siglo de los siglos va a poder estar en ese lugar eso es solo reservado exclusivamente para Shira Prabhupada pero todos nosotros podemos igualmente hacer algo cada uno desde su posición de acuerdo a su capacidad con sus habilidades cada uno tiene que participar activamente de la misión de Shira Prabhupada y ahí es donde entran todas las pequeñas huellitas ¿no? que son necesarias todas tienen que estar todas tienen que estar muchas gracias gracias a ustedes bueno Vaisnavis les parece que vayamos cerrando por el día de hoy esta conmemoración 44 aniversario de la partida de Shira Prabhupada homenajeando a esta gran personalidad que vino a traer el Bhakti Yoga a todo el mundo es algo extraordinario ninguna otra persona en el planeta hizo lo que hizo Shira Prabhupada incluso grandes acharias previos ¿no? Bhakti Yama Thakur él envió libros conscientes de Krishna al exterior pero no pudo abarcar todo el mundo Bhakti Sianta Sarasvati Thakur el maestro de Shira Prabhupada envió discípulos a occidente pero tampoco logró digamos un movimiento internacional hasta que Shira Prabhupada apareció y en la a fines de la década de 60 lo logró logró que todo el mundo conociera acerca del Bhakti Yoga una tradición una cultura que hasta ese momento era prácticamente desconocida en occidente muy pocas personas por ahí algún académico algún filósofo algún fanático del sánscrito podía llegar a saber qué era el Bhakti Yoga quién era Chaitanya quién era Krishna pero para el grueso de las personas todo eso era completamente desconocido así que esta es la gran personalidad que hoy estamos homenajeando les parece que cantemos un poquito cantamos unos unos minutitos pensaba para el día de hoy ya que estamos conmemorando una partida de Shira Prabhupada hoy podemos cantar el Pranam de Prabhupada por lo general siempre cantamos directamente Hare Krishna pero hoy podemos cantar el Pranam de Prabhupada antes de cantar Hare Krishna el Pranam de Prabhupada es también muy interesante lo que la poesía lo que dice esa poesía esos versos en sánscrito primero que es interesante que lo escribió él mismo no sé si ustedes sabían que Shira Prabhupada escribió su propio Pranam porque lo tuvo que hacer para que sus discípulos empezaran a a recitarlo y él no tenía un Pranam los gurús cada gurú tiene como su Pranam su propio mantra que el discípulo recita a diario y por lo general lo escribe algún hermano espiritual mayor algún devoto más como señor un poco más experimentado y demás bueno en el caso de Prabhupada él no tenía a su alcance en ese momento y él escribió su propio Pranam mantra para que sus discípulos empiecen a cantarlo el primer verso es un verso que ustedes van a ver que en muchos mantras de los gurús se repite y es que ese gurú o que esa personalidad es muy querida por Krishna el primer verso básicamente dice eso que como esa personalidad se ha rendido a los pies del loto del señor ahora es muy querido por el señor y casi todos los mantras de los gurús empiezan con esas líneas pero después viene la segunda línea o la segunda dos líneas que por lo general es como muy particular y específico de cada maestro y cada uno tiene como como algo distinto en su Pranam y en el caso de Prabhupada está bueno porque lo que él escribe refleja cuál era su sentimiento o sea cuál era la razón que él creía por la cual estaba en occidente y la segunda línea de su Pranam las últimas dos él dice que él vino a liberar los países occidentales del impersonalismo y del nihilismo y esto es significativo porque si Prabhupada mismo está escribiendo eso es porque es lo que él sentía que era su misión en el mundo su misión era venir hasta occidente y salvarnos a todos nosotros de filosofías como el nihilismo y el impersonalismo es fuerte si lo vemos desde ahí porque no es la percepción de otra persona es el pensamiento mismo de Prabhupada él sentía estaba convencido que él estaba en la tierra con esa misión es muy interesante que él a la tierra a la tierra y se le dio a la tierra a la tierra a la tierra